Música En la Universidad Nacional de Córdoba, con ICET, nos abocamos a la investigación. Yo trato de aportar a lo que es la restauración ecológica, tratar de recuperar un sistema que ha sido dañado o degradado. Si observamos acá, toda esta roca parece roca natural, pero no es tan así. Fíjense, hay un borde vertical de suelo. Este borde vertical no es algo natural, digamos. Es suelo que se está erosionando. Las gotas de lluvia impactan contra esto y lo van desprendiendo. Perder este pancito de tierra no es demasiado grave, digamos. El problema es que esto está sucediendo en casi todas las sierras. Esta erosión, esta pérdida de suelo que tenemos, tiene muchas consecuencias. Una de ellas es que se pierde la regulación que el suelo da del agua. Las causas de la pérdida de suelo tienen que ver con los disturbios y el uso histórico que han tenido las sierras a lo largo de cientos de años, principalmente asociado a la ganadería y al fuego. Una de las cosas que podemos hacer para cuidar los suelos es la exclusión ganadera, evitar que se sigan quemando, que hace el suelo más vulnerable. Y otras tareas, como las que se desarrollan en el proyecto, son las de hacer restauraciones activas. Si ustedes ven ahí que hay un alambrado, del otro lado tenemos un bosque de tabaquillo, que es un bosque restaurado, digamos, todos esos arbolitos son plantados. Proteger el bosque nativo es cuidar la reserva hídrica, porque el bosque lo que hace es proteger el suelo donde se guarda el agua. Se quema, se deforesta, las vacas se comen los arbolitos. El suelo queda con pasto muy corto, después las lluvias acá no se meten tanto en el suelo, no infiltra tanto, porque acá el suelo está mucho más compactado y duro. Entonces no es tan buen reservorio como cuando tenemos un bosque. En los días de neblina, que acá son abundantes, más vegetación haya, hay más peines captando esa neblina. Esa neblina se va depositando en las hojitas, en las ramitas. Entonces más vegetación hay en los días de neblina, más agua se capta y más agua hay para la vegetación. Y empieza todo un proceso que va exponenciando, digamos, el crecimiento y la recuperación de la zona. ¡Gracias por ver el video!